En las últimas 24 horas se han diagnosticado 16 nuevos casos con COVID-19 en la provincia, un incremento del 1,8%. El mejor dato en 15 días. En el gráfico de Cádiz se ve claramente cómo la curva comienza a estabilizarse, aunque los próximos días serán determinantes para poder afirmar qué se doblega. Hoy permanecen ingresados 367 pacientes y en UCI 56. El número de curados en la provincia es de 104. Por distrito son 364 los casos positivos en el de la bahía de Cádiz y la Janda, más 209 de los hospitales de Jerez y la costa noroeste, a lo que se adhieren los 115 de los centros de la Sierra de Cádiz. En Andalucía el incremento ha sido del 3,3%, con un total de 8.581 afectados. El dato global de nuestro país en cuanto a nuevos casos también ha descendido porcentualmente, llegando a los 135.032, un 3,2% más que ayer. El número total de casos notificados es de hoy de 135.032 personas, lo que supone 4.273 casos nuevos respecto al día de ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. Y esta misma tendencia en el número global se va observando con menos intensidad, pero también se va observando cuando vamos viendo la evolución de los casos hospitalizados y especialmente de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. En este sentido, y por los distintos análisis que estamos haciendo, lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Es muy buen indicador epidemiológico para nosotros y es uno de los que estamos siguiendo y estamos viendo que en estos días claramente está bajando. Y como saben, en cualquier caso, esta información viene de los datos que nos van notificando las comunidades autónomas y, como ya hemos dicho alguna vez, es importante tener en cuenta que en estas semanas la vigilancia, la vigilancia que se hace desde todos los sistemas de salud pública de las comunidades, se está centrando sobre todo en los casos graves, además de los profesionales sanitarios y personal esencial, pero está sobre todo en los casos graves que son los que se están confirmando microbiológicamente. Por eso nuestro seguimiento de casos hospitalizados es tan importante y es lo que en este momento nos está marcando la evolución. Por otro lado, decir que el número total de fallecidos es de 13.055 personas total y los fallecidos en el día de ayer fueron 637. Y por último, decir que más de 40.000 personas han sido ya dadas de alta, 40.437 y esto supone ya casi un 30% de los casos notificados, que es uno de los porcentajes que cada día van aumentando. y esto.